Valencia es la ciudad más estable de las grandes ciudades de España en cuanto a gobierno. El gobierno de la NAO ha dado ejemplo. Ni los gobiernos dirigidos por la gente de Podemos, ni del Partido Socialista en Sevilla, ni en Málaga, en estos momentos tienen los presupuestos aprobados. Valencia lo tenemos desde hace ya medio año, es un indicador muy claro. Valencia es una ciudad con una presión fiscal de las más bajas de España. Yo creo que es muy importante y Valencia es una ciudad donde se han hecho muchísimas cosas. ¿Qué les pedimos a la gente? Pues les pedimos que el domingo cumplan con su obligación de votar. Es imprescindible que voten, que voten en Progresista y desde Compromís les pedimos que voten con una sonrisa, que llenen las urnas de sonrisas. Pues que alguien me ha pillado el carnet de cuando estaba estudiando en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Valencia y tenía medio añito menos que tengo ahora. ¿Eh? 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 Gracias.